Comprar un automóvil nuevo tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, los autos nuevos pierden valor desde el minuto en que sales manejando de la agencia. En un par de años te puedes dar topes en la cabeza cuando sepas lo que pagaste y lo que valen ahora. Sin embargo, tienen sus grandes ventajas. Por ejemplo, ¿eres el primer dueño? Por lo tanto, todo es nuevo. No hay nada reparado, no hay nada chocado, no hay nada maltratado. Otra ventaja es que los autos nuevos vienen con garantía. Y lo mejor es sentirte con la confianza de tener un auto confiable y seguro. Pero no es el caso en todos los automóviles. Y en México nunca te dicen esto. Algo que es muy injusto. Claro, de autos usados ya se sabe cuál es bueno y cuál es malo, debido a que ya se han manejado durante años por nuestras calles. Pero ¿y los autos nuevos? Por eso este día, Cars Latino te presenta los 5 autos nuevos más defectuosos. Número 5. Chevrolet Suburban GMC Yukon Cadillac Escalade. Si no estás familiarizado con los autos, te preguntarás por qué dije tres nombres en un solo puesto. Pues bien, son exactamente la misma camioneta. General Motors posee Cadillac, posee Chevrolet y posee GMC. Entre las fallas más comunes reportadas, están fallas en el cambio de tracción de dos ruedas a cuatro ruedas. Navegación y conexión telefónica no funcionan. Reemplazo común de la antena del GPS. Paneles plásticos de las puertas se aflojan o se caen. Número 4. Nissan Pathfinder. Nissan, considerada una compañía extremadamente confiable, ha caído mucho con los años en ese aspecto. Los problemas comunes de este modelo son, bolsa de aire del pasajero no se activa, aun cuando haya un pasajero sentado. La nueva transmisión CVT sacude violentamente el carro. La transmisión vibra como si estuviera fallando. Número 3. Jeep Cherokee. Los días en los que considerábamos a Jeep como una marca confiable y sólida, han quedado atrás. Igual que Nissan, han sufrido más y más quejas año tras año. Los problemas de la Jeep Cherokee son, la transmisión necesita mantenimiento constante. La llave no puede ser removida del switch de ignición. Es común encontrar dueños quienes hayan ya reemplazado la transmisión dos veces. Se reportan sonidos como chillidos y ni la agencia sabe de dónde proviene. La luz de presión de llantas constantemente aparece y se desaparece. El botón de encendido no funciona. El sistema de entretenimiento del vehículo simplemente muere. Número 2. Ford Fiesta. Algunos de los problemas de este pequeño automóvil son, la bomba de combustible falla constantemente. Varios dueños de ese automóvil reportaron haber tenido que reconstruir la transmisión dos veces. El cinturón del piloto deja de funcionar. Fallas en las luces bajas. Tendencia a calentarse de la nada. La cajuela presenta fugas de agua. Después de este conteo del horror, ¿qué puede ser tan malo para llevarse el primer lugar? ¿Qué puede ganarle a los constantes problemas de Cherokee o Fiesta? Les presento al número 1. Fiat 500L. Los dueños han reportado que la transmisión simplemente no hace cambios. Que la misma los deja parados en situaciones peligrosas. Se reporta que a varios usuarios los ha dejado tirados más de 5 veces con problemas relacionados a la batería. Se reporta que el carro simplemente se apaga. Y cuando se le lleva a la agencia para su revisión, oh sorpresa, ocupa un nuevo motor. Con estilo, sin duda, vale la pena, eso tú lo decides. Esto es Cars Latino a través de YouTube. Dale like y suscríbete para seguir en contacto. Y que no te pierdas de toda la información que está por venir. Por tu atención, muchas gracias.